Los cangris, ahora ¿Dónde está la gata que no va andando y tiran pa'lante? ¿Dónde está el colidio que ya de maleante? Chavales, papá está trabajando Dejen trabajar Dejen trabajar a Whitehead que hoy estoy Tengo subido el carisma hoy Bueno, que guapo Para hacerme una cachimba triple M Hostia, guapísimo esto, eh Un poquito de luxi Que hace falta en esta casa, eh Bueno, 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 bueno Bueno, yo estoy flipando O sea, que me digan a mí que Que estoy armando mejor pintaje que Cristiano Ronaldo, eh Hermano, no os mola más la exploración a vosotros A mí sí, tío, a ver Cuando ya, cuando estás empezando, sí A lo mejor cuando ya llevas bastante tiempo No tanto, pero a mí me flipa, eh Manzana, bueno, bueno, ¿cómo vamos, eh? Y ahora me organice esto Me pongo la manzana aquí Me pongo Esto aquí para comer Mira, la tarjeta, señores La tarjeta La tarjeta Esto es lo de militar Esto también es para el coche, eh Mira, este coche se puede utilizar Hermano, es tipi ¡Ay! ¡Qué p***a! ¡Me faltan los clavos! ¡Qué p***a! Tienes en casa Son pistones, creo Hermano, y tenemos ¡Mira qué cocharro! Bueno, espérate Hola Dime que no Dime que no se imagináis aquí a los cangris, chaval ¡Con barbacoa! Bueno, 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 bueno Con barbacoa, brother ¡Esta es la furgo de los cangris! ¡La cangrineta! ¡Ja, ja! ¡Qué bella! ¡Camina esa muchacha! ¡Qué bella! Vale, voy a dejar lo que no utilizamos Le voy a dar un besito Bueno, más que darle un besito le he puesto el escroto en la boca, eh Aquí metemos Esto Esto es más difícil de encontrar, eh Aquí metemos este Lo juntamos con este Si esto va endemoniado Vale, verdad, combustible, combustible, combustible ¡Hay una polla! ¡Hay una polla! ¡Lo hemos conseguido! ¡La cangrineta! ¡Su marido! ¡Ni tampoco su hombre! No, no, y mira cómo chufa, eh Y mira cómo chufa, señores Me voy a poner unas marcas ¿Tiene luces? Aquí hay que buscar el combustible y todo, tío Qué felices todos Los prometo por mi vida Estoy muy feliz Prepara la cangrineta ¿Y cómo la reparo? Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente hay cangris Así que cuando tú llamas te responden Puedes poner el temita que quieras y lo tocas ¡Ah! ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Ey! ¡Cállame! 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 ¡Para que son aliados! ¡Para que son aliados! ¡Qué rata! De verdad De verdad ¡Qué raterío en este mundo, eh! Yo ya no me fío de nadie Oye, ¿qué haces con mi coche? ¿Hola? ¡Hola! ¿Hola? ¿Qué haces con mi coche? ¿Dónde estás? No te veo Ah Igual soy tu... Igual soy tu remordimiento Que han matado a una persona inocente Que en teoría salía la tuya Ah Eras tú o yo No sé quién eres No sabía quién eras Ah Me voy a ir No me cabe en tu loot en el bolso Ah, bueno He dejado muchas cosas Uy, qué bueno, vale Qué honor Muchas gracias No sé dónde estás Igual estás escondido por aquí Sí, puede ser, puede ser Sí, verdad Aquí estás No Ahora que te veo la cara y el nombre No te voy a hacer nada ¿Pero querías irte de aquí? Va a anochecer, eh No, estoy bien aquí Estoy bien aquí Muchas gracias ¿Has visto cómo ha intentado llevarse la cangrineta? Molestamos, eh Poco a poco, tío Aunque tardes siete años Pero yo la voy empujando poco a poco Dile que bailando te conoce Cuéntale No es parte la polla La gente aquí en el... En el... En el... Lo va a... Me tiendose de... De bofetones Y yo aquí... Tranquilísimo Aquí... Otra... Otra noche... Otra... ¿Tienes el cinturón puesto? Sí, 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 por supuesto Vale, 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 vale Le han roto el corazón o que está pasando un mal momento ¿Vale? Yo lo llamo rosas envenenadas ¡Ojo! ¡Es de verdad la oreja de Van Gogh! Estoy flipando, Elías, de verdad tengo el corazón ahora mismo a mí ¿Te ha gustado Papi Gaby? Muy bonita, muy bonita Por esto esperaba con la carita empapada Es que la oreja de Van Gogh no me gusta, me gusta más el canto del loco Con zapatillas que no me miren mal a pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad ¡Qué locura, chavales! Yo necesito un garaje La cangrineta para mí es muy especial Y quiero que con esa cangrineta vivamos un montón de aventuras Sí Tenemos que aprender a poner A poner paredes ¿Cómo se hace? No lo sé Tú me dejaste de querer cuando no lo esperabas Cuando yo te quería Se me fueron las ganas Como estoy tocando Le meto, eh Es que lo enchupo, eh Ay, mi madre Ay, mi madre Ay, mi madre Ay, la cangrineta Ay, la cangrineta Me da algo En Europa soy un don, dale Oh, Santo Domingo un tiguerón, dale Vale, voy a ver si por aquí vamos bien Y por aquí vamos directo Hay que seguir el camino Vamos ¡Vamos, gordo! Vale Mira tú ¿Cómo se le ha quedado la pierna, tú? Ahí, métele el rafagazo Ahí, ahí, ahí Está guapo el coche, eh Está todo guapo, tío ¿Qué pasa, chulo? Nada, brother Nada Es el precio que hay que pagar Mientras El tío Kiko te lo ha quitado todo Mientras no sea Mientras Mientras no sea el coche Por lo demás Todo bien Bueno, familia Dale, papi Que vaya Que vaya todo bien Que encima el Kiko Rivera me dice Te lo he robado todo yo Claro Porque no tenía una MP5 Si no lo enchufáis en En el Aima Pero Pero vamos a Vamos a dejar que el tiempo pase ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué haces? ¡Ey, ey, ey! ¡Casi! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Casi! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Amiga, amiga! ¡Pícame, bolitas mías! ¡Píxale, píxale! ¡Venga, toma por culo! Voy a volver a atorpellarles, eh ¡Venir aquí, perros! ¡Venir aquí! ¡Da uno en uno! ¡No! ¡Cuidado, cuidado, Sarina! ¡Que nos matan, nos matan, nos matan! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡La que estoy liando! ¡Ay, me llevo la flecha! ¡Me llevo la otra flecha! ¡Me llevo esta otra! ¡Ay, ay, ay! ¡La que estamos liando! ¡La que casi me cago a Sarina! ¡Qué locura, eh! Sarina se va a pensar que somos mala gente Sobre todo yo Que la he intentado atropellar Que justo cuando he venido Estaban Como una banda de tres ¡Ay, es que me ha matado al fast sniper, creo! ¡Nah, pues entonces Eran el grupo de Ampitor y todos estos, eh! Vale, chavales Yo lo único que veo en este cartel Es que hay un dibujo en cangrejo aquí, eh Un cangrejito ahí, chingón ¡Eh, eh! ¿Qué está pasando? ¡Qué agresividad! Le hago las pinzas ¡Qué locura, eh! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Qué cachondeo esto, eh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡No, no! ¡Eh, show! Y se acaban tres en plástica, eh! Fíjate ¿Son de paz o queréis grescas? Es que, sin decirlo, la verdad Porque es que veníamos a hacer esto Y ya lo habéis pillado Vamos, vamos, que hay que tener gresca ¡Oye, oye, Tarifa, por favor! ¡Nos han disparado, nos han disparado! ¡Se va uno, se va uno por ciento y pico! ¡Cobárrete! ¡Se va con un coche, pero bueno! ¡Oye, que no he texto nada, eh! ¡Yo no he texto nada, eh! ¡Que no va a estar con la lanza! ¡Eh, qué hacemos, tío! Yo lo que no quiero es perder el coche ¡Está mal ahí, eh! ¡Cuidado, está mal ahí, está mal ahí! ¡Cuidado, cuidado, 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 el día! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Este es mi coche! ¡Va, a tomar por culo el coche! ¡Habé el estudiado! ¡Joder! ¡Ostia, chaval, la cangrineta, tío! Voy a hacer una cosa Mira por dónde van ya No sé si esto se puede hacer o no Yo lo voy a hacer Si hay algo mal ¡Ostia, el día se ve que también ha hecho lo mismo, tío! ¡Ostia, tío! Es que hay que recuperarla a toda costa, eh! Si por algún casual no recupero la, la cangrineta Les quemo la casa ¿Elías? Tengo la caravana, Gaby ¡Elías! La tengo, la acabo de robar ¡Vale, vale, 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 vale! La acabo de robar, tú ¡Esto es a tu lado, esto es a tu lado! ¡Ostia! ¡Conduce tú, conduce tú, me bajo! ¡No, no, conduce tú! ¡Te la ha ganado, te la ha ganado, conduce tú! ¡Hay uno por ahí! ¡No, no, conduce, conduce, conduce! ¡Que hay uno ahí! ¡Que nos está mirando ya, conduce! Está ahí, ¿lo ves? Enfrente Nos está apuntando o algo, eh ¡Atrópialo, atrópílalo! ¡Que miras tú! ¡Que miras tú tanto a la caravana! ¡Que miras tanto! ¡Cientifícate! No, cuidado, 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 cuidado A la próxima no mires tanto, eh ¡No mires tanto a la próxima! ¿Pero quién es? ¿Quién es? No lo sé, no lo sé ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eli! ¡Guantaba! ¡Qué salvada, tío! ¡Grandelía! Te juro que está súper triste, eh Bueno, 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 bueno ¡Grandelía! 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video.